¿Qué te están acusando? ¿Qué te están acusando? ¿Qué te están acusando? Con la Fiscalía nada más voy a hablar No tengo que hablar nada con nadie ¿Por qué te apresa la policía entonces? Dic que me ha agarrado a mí Dic que no sé, yo estoy sonando más que el alto Pero mentira, yo no estoy sonando nada Está tranquilo tú Claro, yo quiero hablar con la Fiscalía para que resuelva esto Que yo no tengo que hablar con nadie ¿Qué te están acusando? ¿Qué te están acusando? Con la Fiscalía nada más voy a hablar No tengo que hablar nada con nadie La Fiscalía hay que tener que hablar con nadie ¿Por qué te apresa la policía entonces? Dic que no sé, yo estoy sonando más que el alto Pero mentira, yo no estoy sonando nada Está tranquilo tú Claro, yo quiero hablar con la Fiscalía para que resuelva esto Que yo no tengo que hablar con nadie